Hola, a continuación les mostraré nuestro top 10 de las mejores monedas encontradas y conocidas en prospección. Quédense y díganme cuál fue su favorita en los comentarios. Número 10. Un un cuarto de real en plata año 1843. ¿No quiere salir? Vamos a ver. Ah, parece que ya llegamos al objetivo, nos trae locos desde aquel punto y bueno, no sé qué se vean. Ya apito aquí. ¿Qué se ve? Vamos a ver qué es lo que sale. ¿Qué es lo que nos da la Tierra? Parece una medalla. ¿Qué será? Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a enfocarla bien. Que se enfoque bien. A ver si alcanzamos a ver. Parece ser que es algo de plata. Parece una medallita. Vamos a ver qué leyenda trae. No alcanza a enfocar. Ya está enfocando. Parece que dice aquí un cuarto de real en la República de México. Ay, cabrón, le pegamos a una buena moneda. Una chulada de moneda. Parece ser es un cuarto de real de 1843. Además no la conozco. Está muy pequeña. Parece un botoncito. No. Vamos a ver en los comentarios qué es. Pero yo había escuchado unas moneditas que se llaman Pitufina. No sé si sea esa. Pero miren. No sé si se alcanza a distinguir. No sé si se alcanza a distinguir. Ahí tenemos el grabado. Y está en perfectas condiciones. Bueno, vamos a verla. Calarla. Pero es muy bonita moneda. Continuamos con el buen tono, amigos. Ya ching. Número 9. Peso resplandor 0.720 de plata año 1920. Espérame. Tengo que prender la palota. Va a ser el pin 20. Bueno, yo voy a ir a 91, 90 y tantos. ¿Ya apagó? Una sola vez para que se apague. Ya, una sola vez. ¿Ya apague? ¿Apréstame una vez? Ya, con eso. ¿Ya se apagó, no? No. Ahí está. A ver, a ver, tú te le dan ahí. 97, 95. Voy a la lectura que me da ahí. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver si sale palo por ahí. No, eso era un fierro. Ah, ya la vi. Ya la vi. Ya la vi. ¿Qué es esa madre? Es una, una, este. ¿Qué tal? Está bien caliente la hija. Es un peso resplandor. De 1923. Miren, amigos. Platita. ¿Y está caliente todavía, eh? Está por por encimita, eh. Estaba ahí en el terrón y estaba en los pedazos de pacate. Voy a buscarla por aquí, amigos, porque por aquí salió la otra. ¿Dónde salió? Ah, por ahí. Voy a buscarla aquí, miren. Monedón, eh. No puedo gritar porque si no me van a sacar a la guama. Y vean cómo salen negras. Se ven negras de... Del mismo barro, yo creo. Mira, amigos, qué chingón de monedas. No puedo gritar, pero... Te voy a buscar un barro aquí. Monedón, de un peso. De estos no había sacado, amigos. Peso resplandor. De estos no había sacado. Digo, valiosas no sé si sean tanto, pero... La emoción de sacarlos, miren. Y de jamás lo que va. El lugar es muy bueno, eh. Como que no le han dado mucho a estos lados. Número 8. Ferdin séptimo de plata, año 1723. Y es muy fijo. Entonces, vamos a ver... ¿Qué hay aquí? Hemos vuelto aquí porque... Nos fue muy bien en el video pasado. En la aventura pasada. Entonces... Vamos a ver qué encontramos, eh. Vamos a ver. El tono es muy bueno. El tono es muy bueno. Le di al revés. Le di a otro lado, amigos. Ay, ahí está, miren. Miren lo que hay aquí. ¿Ya la vieron? Chulada. Dejen de tomarle una foto, amigos. Esto es digno de una foto. Ah, qué hermosa moneda. Platita, amigos. Platita. Nomás vamos a tomarle la foto. No sé ni qué sea, eh. Ahí está. Vamos a ver qué es, amigos. Ay, amigos. Es un... Parece un carolus. Parece un carolus, amigos. Carolus. O ferdín. Ay, es un ferdín, amigos. Es un ferdín. Es un ferdín. Chulada dada. Ahí está, amigos. Es un ferdín. Sote, eh. No sé de cuánto reales sea, pero está muy grande. Los otros son más pequeños. Miren qué hermosa moneda, amigos. Chulada del lugar. Un ferdín. Seguimos con la rocha de plata, amigos. Chulada. Y este no alcanza a llegarlas, pero... Pues por ahí les voy a tomar la foto. Creo que es 1821, dice, creo. ¿Eh? Pero... No, dice... Si es un ferdín séptimo o algo así. Ahí está. Fernando séptimo. Sí, creo. Chulada, amigos. Chulada. Seguimos, seguimos, seguimos con la rocha. ¡Vámonos! Número 7. Macuquina medio real de plata. 2184, por lo regular, son monedas de la pirámide en estos tonos. En caso de que sea una moneda. Vamos a ver si... A ver qué sale de aquí. Creo que sea primeramente una moneda. Vamos a ver si... Sí, ya está. Sí, ya está. Desde afuera, lo que estaba ahí. Vamos a ver si... Ojalá le hice una moneda. Y vamos a darle... Duro. Una bala, yo creo. A ver. Llevo rato sacando pura basura. Ah, miren. Aquí, aquí pito. Vamos a ver qué es. Ay, no. Ya la perdí. A ver. Amigos, ya la perdí. A ver, esto viene rastando. Ah, miren, está acá. Es que se me perdió con la... Aquí. A ver. A ver, amigos. Déjenme ver. No la hayo. A ver. Ah, miren. Aquí salió. Vamos a ver qué salió. Uy, amigos. Vean lo que salió. Vean lo que salió. Una macuquina. Excelente hallazgo, amigos. La segunda macuquina del día. Vean nomás qué hermosura. No conozco yo de macuquines, como les decía. Pero, pues, va a ser la de un real. Continuamos, amigos, con esta bonita búsqueda. Miren esta hermosa moneda. Le estamos pegando duro a las macuquinas, amigos. Continuamos. Número 6. Macuquina de un real de plata. Mi primer macuquina encontrada en prospección. Amigos, ahí me dio un tono. Ya le di y vean. Ah, se pensé que era moneda. ¿No es moneda? A ver qué es. Ah, sí es moneda. Una macuquina, amigos. Ernesto, una macuquina. Ven. Ven. Miren, amigos. Una macuquina. Excelente hallazgo, amigos. Chulada, eh. Chulada, amigos. Vean. Vean esta macuquina que está aquí. Sonaba bien raro, amigos. Y es una macuquina. Veanla. Veanla. Mi primer macuquina, amigos. Mi primer macuquina. Excelente, amigos. Excelente. Veanla qué hermosa. Y salió de ese hoyito. De hecho, daba un tono medio bajo, medio raro. Veanla. Vean qué bonita moneda, amigos. Chulada. Ernesto. Ven. Miren. Miren, amigos. Chulada de moneda, amigos. Continuamos. Yo no sé tanto de macuquinas, de estas piezas de monedas. Pero miren. Qué hermosa está. Miren cómo brilla. Buen objetivo, amigos. Ya la limpié un poquito más. Continuamos con esta búsqueda. Número 5. Macuquina de 8 reales de plata. Una de las más deseadas por el gremio detectorista. Quiero gritar. No manchen. Qué hallazgote. Van a ver, eh. No lo grabé porque han salido muchas, muchas, muchas basiolas de aquí. Pero vean. Mira. Lo que hay aquí, amigos. Miren lo que hay aquí. Chulada, amigos. Quiero gritar. Quiero gritar, amigos. Vean nomás lo que me encontré. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, qué manches, manches, manches! ¡Bendita sea Dios! Vean, amigos. Qué hermosura. Una macuquina. Como de 4 reales. O no sé de cuánto sea, pero está muy grandota. Vean, amigos. ¡Bum! Vean, amigos. Qué hermosura de moneda. Chulada. ¡Ah! Está bien pesada. ¡Uh! Estaba aquí, miren. La flor de tierra, amigos. Chulada el lugar. Hasta la voy a tomar una foto ahí. ¡No manchen, amigos. ¡No manchen! Número 4. Moneda de oro 5 pesos Hidalgo 1906. Compartida de la colección del amigo Carlos. Amigos, miren lo que tengo aquí. ¡Ay, Dios mío! En mi poder, una de las más buscadas. Es de la familia Centenario, amigos. Vean. Estas son las de 100 pesos. Chulada, amigos. Miren. Los estados. Ajá. Es una de Hidalgo. Veanla. Está muy chiquita la pichu. Vean la moneda. Sí. Y esas son las más buscadas. Esta moneda es de... ¿De cuánto? De 5 pesos oro, miren. ¿5 pesos oro de qué año? 1906. 1906, amigos. Chulada. Algún día vamos a pegarle, pero bueno, esta no. Número 3. Moneda de oro 5 pesos Hidalgo 1919. Encontrada en prospección por el amigo Jesús del grupo Agaveros Detector. A ver, amigos. Ay, me está dando hasta escalofríos. Ay, no manches. ¿A usted fue? Ay, miren nada más. ¿Qué llaves, eh? Ay, no manches. ¿Sí? ¿Aquí? Aquí, ahí. ¿Qué tono le dio ahí? Aquí hay oro, amigos. ¿15? Sí. Aquí hay dinero de oro. ¿Qué se siente, amigos? Chulada. Chulada, ¿verdad? Chulada. Amigos. Mucha emoción. ¿Sabes qué, compa? Chuy. Agaveros Detector, hermano, que acabo de sacar. ¿5 pesos oro? Pues, ¿sabes? 5 pesos. Mira lo que salió. Miren nada más. Chulada, qué chulada, ¿eh? La neta. Mira, estoy temblando, amigos. Muchas felicidades, Chuy. Chuy. Gracias. Muchas felicidades. Agárrala. Ay, les dije que aquí está bien bueno, amigos. Chuy, vente con el 20, compa. No, no. Una foto. Ah, con ese. Con ese. Oh, qué chingón. Les dije que aquí está bien bueno. No, está bueno. Amigos, se vuelve a repetir la lasaña. Oro. Oro. Oro, oro, oro. Póntela así porque te vas a salir en la portada. Y bien contento, Sira. Vean, amigos, para la portada. Chulada, amigos. Felicidades. Moneda de oro, amigos. Oro, oro, oro. Vercia, oro. Oro. Ahí está. Oro. Háblanos a todos en la banda. Oro, hijo de la ch... Amigos, aquí está el tesoro, amigos. Chulada. Felicidades. Vamos a darle duro, amigos. Número 2, moneda de oro, dos pesos, mil novecientos veinte, encontrada en prospección por mí. ¿Ya la vieron? A ver. ¿Qué es eso que veía ahí? Ah, ya me emocioné. Miren. Ah, ya vieron, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Miren, aquí, amigos. Ya vienen aquí. ¿Se alcanza de a ver? A ver, espero que sí, miren. Miren lo que hay aquí. Miren, 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 miren. Algo doradito. Hacen una medallita. ¿Será una medalla, amigos? Miren. Miren, 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 miren. Vamos a ver qué sale aquí. Ah, ya salió. Es una medallita, amigos. ¿Sabes qué es una medallita? De, pegamos al dorado. Una medallita de oro. A ver. A ver, amigos. ¿Qué traerá? ¿Qué santo traerá? Sí parece medalla. Miren, estaban abajo en el nopal. A ver qué es. A ver. Ah, caray. Ah, caray. Miren, amigos, lo que salió. Miren, amigos, lo que salió. Chulada. Miren. Tienen la mano, miren, amigos. Una monedita. Le pegué el dorado, amigos. Le pegué el dorado. No puedo gritar. Por ahí andan, gente. Miren, dos pesos oro, amigos. Dos pesos oro. Hasta que le pego el dorado, amigos. No puedo gritar. Anda, gente, aquí cerca. Pero vean, ahorita le voy a hablar ajena. Para que la vean. Miren, 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 miren. Dos pesitos, amigos, de oro, de 1920. Chulada, amigos, chulada. Y encabezando la lista para nuestra mejor moneda conocida en prospección, les dejo este hermoso ejemplar de una de las monedas más hermosas y buscadas por todos causante de grandes historias de tesoros. Nada más y nada menos que la mítica moneda de 50 pesos oro, la mejor conocida como centenario de oro. Y nada más, miren, nada más. Algún día voy a encontrar una de esas. Esta es de 1947. Esas son fechas altas. Son fechas que aún se siguen acuñando en la casa de moneda. Pero, pues, veanla. Es un centenario, amigos. Es una alazana. Y vamos a, hasta me dio sabe que tirarla porque me van a poner un coscorrón. Vamos a pasar el detector, amigos. Miren, amigos. Oyen el sonido. 78, la da parecida a los monogramas, a las de plata. Pero son 78 en este aparato. ¿Cuánto te da en el... En el anfibio? A ver, amigos, en el anfibio. Ay, amigos, yo les iba a mostrar todas mis garrapatitas, pero bueno. Vean, mientras... Vean, aquí está la moneda. Está en la medalla muy chula, amigos, que salió. Ahorita vamos con... Bueno, vamos con Moy primero. 80. 80, miren. Ahí se da entre el anfibio. Obviamente, ahorita le voy a sacar una foto a ese. Ándale, tío. Muy chulada. 41, ¿verdad? Como las de cobre. Son parecidas a las monogramas, a las de cobre. 40, así. Miren, amigos. Bueno, vamos a ver primero mis garrapatitas y ahorita sacamos esta. Vean, aquí está lo que es una medalla muy hermosa, amigos. Esta es una medalla milagrosa. Es la M. Y, pues, ahí está la virgen. Unas llaves. Salieron muchas moneditas. Esta salió, al parecer, es como una parte de un anillito. Esto no sé si sea una parte de una mancuarnilla. Y, pues, salieron algunas piecitas. La ganona mía del día de hoy, a ver, amigos, ya los volteé, perdonen. Es esta moneda de plata, amigos, del año 1900, no veo. 1900, no veo. Más o menos es del año 1900, no veo 1900 latino. Soy como de 1906. Pero, pues, es una moneda muy hermosa, amigos. Ahora, pues, ya quiero mostrarles la que nos trajeron de enseñar. Y me está temblando la mano, miren. Me da hasta... Me voy a quedar hasta con Alzheimer, con esto. Digo, no, con... ¿Cómo se llama ese que tiembla? Con Parkinson, amigos, miren. Yo, así ya se le han olvidado las cosas. Ya, ir a Alzheimer porque se me olvida cómo se llama mi Parkinson porque me tiembla la mano. Iré nada más. Estos son los centenarios. Jamás en mi vida había tenido una mano. Y aquí está. Amigos, voy a tomar una foto.